el líder barcelona que no perdía en casa en la liga española desde el 2016 se vio sorprendido en el can no por el betis que derrotó a los catalanes por 4-3 pese a un doblete de leonel messi en el día de su reaparición tras su lesión este domingo en la jornada 12 en la clasificación la ventaja del barça queda ahora reducida apenas un punto sobre el sevilla segundo el atlético de madrid tercero y el a la vez cuarto que ya le pisan los talones en el can no el hispano dominicano junior firpo al minuto 20 y joaquín sánchez al 34 adelantaron a los béticos en la primera parte messi acortó en el 68 de penal para el barça pero su compatriota giovanni lo celso al 71 volvió a distanciar a los verdiblancos el chileno arturo vidal al 79 puso el segundo por el barça pero el betis insistió en dejar claro que no iba a dejar escapar el partido y por medio de sergio canales ex del real madrid puso el cuarto al 83 messi en el descuento al 92 puso el 4 a 3 definitivo al empujar casi sobre la línea un pase de vidal pero sin que el barcelona pudiera evitar la derrota ante su hinchada de la mañana a a e a e a a e a a a a Gracias por ver el video.